Las semanas y los lunes tenemos el panorama global junto a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola, ¿cómo estás, Fede? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Fede. Contentos de tenerte al aire para hablar sobre las noticias a nivel internacional y una de ellas tiene que ver con el acto de Donald Trump en esta previa, en esta campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y un ataque hacia el expresidente y candidato a presidente actualmente. Bueno, efectivamente, Estados Unidos se transforma en el epicentro de las noticias internacionales, no solo por el campeonato que ganó la Argentina, sino por esta situación política que conmueve una carrera en las elecciones presidenciales de noviembre. Recordemos el día sábado a la tarde se dio a conocer una noticia que al principio era confusa que Donald Trump, el candidato a volver a la Casa Rosada, fue víctima de un atentado en el marco de un acto de campaña que él estaba desarrollando en la ciudad de Butler, estado de Pensilvania, un confuso episodio donde se lo ve a Trump en las imágenes, primero girar levemente hacia el lado de su costado donde había sido alcanzado finalmente por las balas, luego cubierto por los agentes del servicio secreto, unos momentos en el suelo, luego se levanta con el puño en alto haciendo una demostración de fuerza, a partir de ese momento empezaron a llevarse adelante una serie de investigaciones que dieron por muerto con Jake Krug, quien fue identificado como el autor del atentado que lo habría perpetrado desde las alturas de una construcción ubicada a unos 150 metros de el lugar donde Trump estaba llevando adelante su discurso. Por ahora el presidente Biden ha dicho que iba a constituir una comisión independiente para investigar las responsabilidades que pudieran caber en el marco de un contexto político norteamericano asignado por una enorme polarización política entre los dos candidatos, recordemos hace unas semanas no más el debate presidencial que lo ubicó de una manera bastante picante a Trump argumentando la incapacidad física y mental del presidente norteamericano de poder sostener el debate, por un lado una polarización que también se venía acrecentando por parte de los seguidores de Trump y que llega a este punto máximo de violencia política que por otro lado tiene antecedentes en la historia norteamericana de intentos de magnicidio, incluso asesinatos de dos presidentes como fueron Abraham Lincoln y JFK, John Fitzgerald Kennedy en Dallas 1968. Pero más allá de esa situación se da en un contexto de definiciones donde en estos días va a comenzar la convención republicana que es el espacio formal donde se reúnen todos los representantes del partido republicano para consagrar oficialmente y de manera ya formal la candidatura de Donald Trump, Donald Trump dio declaraciones en el día de ayer, dijo que iba a cambiar completamente el discurso que tenía preparado para dar en esa convención, así que hay una gran expectativa respecto de cuál va a ser el discurso público y la línea que va a retomar Trump luego de sufrir este atentado y por otro lado las consecuencias que puede tener en la propia campaña. Hay quienes especulan que esta situación puede redundar en un beneficio para Trump, por un lado por su condición de víctima del atentado y por otro lado por su reacción de carácter enérgico con ese puño en alto, esa foto que se vio que se hizo viral de Trump con el puño en alto con la bandera norteamericana de fondo, pero hay quienes afirman que los votantes que no están convencidos todavía entre Biden y Trump en esta situación de violencia que pueden asignarle como responsable al propio Trump de la polarización tenderían a optar por Biden. Todo esto es una incógnita por ahora, todavía falta para las elecciones que se dan en noviembre, incluso algunos ponen en duda o ponían en duda la candidatura que se sostuviera, la propia candidatura de Biden, pero bueno, una situación de enorme tensión, de gran expectativa también en términos de cómo evoluciona la situación política en Estados Unidos que tiene obviamente repercusiones a nivel internacional por tratarse de la principal potencia a nivel global. Así es, Fede, sin lugar a dudas que sí, veremos cómo se lleva a cabo las campañas de ambos presidentes en lo que queda todavía, queda mucho tiempo. Pero también tenemos que hablar de la cumbre de la OTAN, ¿no?, a 75 años de su creación y en medio también, bueno, del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, efectivamente, cumbre de la OTAN que también se llevó adelante en Estados Unidos a fines de la semana pasada en el histórico lugar donde en 1949 se había firmado el Tratado del Atlántico Norte, que fue un acuerdo al que llevaron después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por un lado Estados Unidos y las potencias europeas, occidentales, triunfantes de esa Segunda Guerra Mundial para constituir un eje atlántico que tenía como objetivo llevar adelante la reconstrucción de Europa después de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial y, pero por otro lado, mantener a raya lo que era percibido en ese momento como la amenaza del avance del comunismo, ubicando fundamentalmente como principal enemigo o competidor a lo que en ese momento era la Unión Soviética. Luego de la caída de la Unión Soviética, la OTAN evolucionó en una especie de estructura política, militar y logística al servicio de la hegemonía norteamericana que durante los 90 se transformó en el único polo de poder a nivel internacional. En esta coyuntura, la OTAN cumplió sus 75 años donde se reformula, pasando en esta tercera etapa que podemos identificar, a transformarse en un instrumento bénico y logístico, pero ya de la proyección para mantener esta hegemonía norteamericana frente a la competencia estratégica que representa China, por un lado, y la guerra en Europa que está sostenida fundamentalmente por los esfuerzos bénicos de la OTAN. Ahora bien, en ese contexto hay una serie de discusiones respecto de cuáles van a ser los posicionamientos de los países europeos en este contexto, fundamentalmente en lo que hace a quién se hace cargo del esfuerzo bénico que significa mantener las hostilidades contra Rusia dentro de Ucrania. Históricamente, quien más hacía los aportes, tanto económicos como logísticos y de personal militar, era Estados Unidos. Frente a eso, el propio Donald Trump, cuando ya era presidente, había generado una serie de discusiones con los entonces mandatarios europeos, como por ejemplo con Angela Merkel y demás, pidiéndoles que se hagan cargo de sostener ellos también el esfuerzo económico, que se habían comprometido que iba a llegar al orden del 2% del PBI de los países europeos en materia de gasto militar, así como también de aportar tropas. Eso no funcionó y fue el conflicto que terminó disparándose por la operación militar especial que despegó Putin sobre el territorio ucraniano, el que obligó a Europa a entrar de lleno en el escenario bénico y a empezar a hacerse cargo, entonces sí, de este gasto militar en el marco de la crisis europea. Se destaca dentro de la cumbre de la OTAN las declaraciones, por ejemplo, del canciller Olaf Scholz, el canciller alemán, que anunció que para 2026 Estados Unidos va a ubicar dentro del territorio alemán una serie de misiles hipersónicos que tienen la capacidad disuasoria de atacar directamente en territorio ruso, con lo cual se habla de que este conflicto va a tener una proyección en el tiempo y que se va a cronificar. Por último, destacar también que además de las potencias europeas en esta cumbre de la OTAN hubo varias potencias asiáticas, me refiero a Corea del Sur, Australia y otras potencias asiáticas que no hacen más que afirmar que la OTAN ahora se va a constituir en una especie de fuerza militar y logística con alcance global para también estar presente dentro de la zona conflictiva que es el mar de China en el sur de Asia, frente al conflicto que ya parece bastante desplegado entre China y Taiwán, tomando a Taiwán la OTAN como base para construir un cerco sobre China. Y si hablamos del conflicto de Medio Oriente, también tenemos que mencionar, Fede, que Israel afirma haber asesinado a uno de los líderes de Hamas, ¿no? Y bueno, sí, para cerrar este informe nos podemos referir al tercer punto de conflicto que hoy existe a nivel internacional. Nos referimos al conflicto entre Rusia y Ucrania y la OTAN, digamos, por un lado, por otro lado, el conflicto con China y en Medio Oriente se trata de el redespliegue de una política de Israel para afirmarse sobre los antiguos territorios palestinos después de lo que fue el ataque violento de Hamas el 7 de octubre. desplegó una política de tierra arrasada, podemos decir, sobre la franja de Gaza, comenzando por el norte y desplegaron sus tropas todo hacia el sur en el límite con Egipto, llevando a cabo una matanza que se ha cobrado cerca de 40.000 personas en cifras oficiales. Algunos hablan que eso podría llegar a duplicar o triplicar esa cifra si se cuentan las víctimas indirectas del conflicto y en el marco de ese contexto donde muchas potencias regionales e incluso potencias europeas comienzan a exigirle a Israel una salida negociada o un pacto para por lo menos poder llevar adelante la asistencia humanitaria frente a lo que representa esta situación de crisis humanitaria, lo que hace el gobierno de Israel es mostrar la efectividad entre comillas de su acción bélica, pudiendo, por lo que se sostiene por la información israelí, llevar adelante el asesinato en el marco de una de las ofensivas sobre el sur de Gaza, de uno de los que son señalados como los responsables del ataque terrorista de Hamas del día 7 de octubre. Por delante, igual, de todas formas, queda pendiente cuál va a ser la evolución de este conflicto y fundamentalmente cuál va a ser el papel de las principales potencias y de Estados Unidos incluso en el marco de esta transición de gobierno que podría sucederse con las elecciones de noviembre. Así es, estaremos atentos también a lo que suceda en este conflicto. Federico, como siempre, un placer tenerte aquí en la radio municipal. Bueno, un abrazo para todos. Pasaba la columna del Panorama Global junto a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global Recuerden seguir todo el informe y el Panorama Global en observatoriodelsurrobal.com Claro, y también en las redes sociales Observatorio Sur Global. Así es. Hasta las 12 del mediodía en la radio municipal hacemos... El magazine cerca tuya. Como siempre.